Sí, estamos... este viernes en realidad se celebra el Día Internacional de la Prevención del Suicidio. Es por esto que hemos organizado actividades para toda la semana y algunas exclusivamente para el viernes mismo. La de toda la semana fue el envío de flyer a los medios y en las redes para que se pueda tomar mejor o mayor conciencia de que el suicidio es prevenible y previsible. Tenemos que reforzarlo permanentemente porque es la comunidad la que tiene que estar pendiente. Nosotros somos nueve, somos poquito. Así que los ojos y los oídos de la comunidad son los que nos llevan a nosotros a intervenir o abrirle las puertas a quien se acerque para pedirnos ayuda. Bien. Así que nueve personas integran el grupo. Exactamente. Ah, muy bien. Somos nueve en este momento que estamos en el equipo de organización, digamos. Bien. Y es tomado como un grupo modelo este, ¿no? En la provincia. ¿Es de los primeros este voluntariado? Es el primer grupo que se conoce como voluntario y hemos sido tomados como referente en muchas ocasiones dando testimonio en diferentes localidades, desde Entre Ríos y también lo hemos hecho virtualmente para la Federación de Salud Mental Argentina, entre otras entidades. También formamos parte de la red entrerriana de prevención del suicidio y en eso estamos trabajando para que las leyes que actualmente se encuentran en papeles se puedan llevar a la acción que es lo que se necesita en realidad. Una de esas es Entre Ríos Valora la Vida que todavía no está puesta en práctica aunque las autoridades por ahí dicen que sí, pero nosotros esperamos mucho más porque la letra de ese proyecto hace que dé para mucho más. Claro. A ver, como por ejemplo, ¿para qué? Digamos que es una ley que se aprobó pero que, o sea, en la práctica ustedes no notan plena aplicación de la misma. Tal cual. Nosotros, por ejemplo, que hace cinco años, ahora precisamente en septiembre estamos cumpliendo los cinco años de trabajo acá en la comunidad y también para Entre Ríos, ¿por qué no? Porque hemos ayudado a crear muchos otros grupos. No hemos recibido prácticamente ayuda del Estado. Claro. Y nosotros estamos trabajando, estamos haciendo muchísimas cosas. Los resultados están a la vista. No es que nosotros necesitamos presentar algún tipo de credencial para recibir esa ayuda porque se ve claramente cuáles son los números actualmente, eso por un lado, y por el otro que ya hemos conseguido la personería jurídica y eso nos habilita como ONG y también como destinatarios de algunos proyectos y algunos planes que todavía no están puestos en práctica. Es más, el equipo de salud mental del hospital no da abasto y, sin embargo, no se puede conseguir que el psiquiatra, por lo menos, pueda atender una vez por semana siendo que Villaliza lo necesita. No se puede conseguir que haya más psicólogas rentadas. Y esto, digamos, habla en las claras de que hay muchos agujeritos por ahí que no están siendo cubiertos. Bien. Laura, y para este viernes, ¿ustedes qué prevén? Bueno, y lo otro que te contaba, la otra acción que íbamos a hacer para la Semana de la Prevención es inaugurar dos bancos que se han instalado específicamente en la plazoleta de La Paz, Urquiza y Rieter, donde nosotros queremos dejar simbólicamente y físicamente un espacio donde las personas puedan ver y sentir que estamos presentes, que cada vez que necesiten ayuda, porque a todos nos pasa que alguna vez hemos necesitado ayuda. Por ahí algunos tenemos familia, otros tenemos amigos, otros no tenemos a nadie. Y bueno, para eso estamos, para ayudar en esos momentos. Si estás solo, si necesitas ayuda, si tenés familia y con eso no te alcanza, si tenés amigos y con eso no basta, estamos nosotros. Y bueno, estos bancos van a simbolizar precisamente eso. Bien, bancos anaranjados. Bancos anaranjados, que es el color de la prevención del suicidio. Muy bien, ¿cuándo los inauguran? ¿El viernes? El viernes vamos a estar trabajando probablemente un rato a la mañana pintándolos y a la tarde va a estar un artista de acá de la ciudad interviniéndolos un poquito, como para darle otro valor cultural, otro valor artístico. Y a la tarde lo vamos a estar, eso va a ser a partir de las 5 y la inauguración plenamente va a ser a las 18 horas. Esa sería la inauguración oficial. Así que invitamos a toda la comunidad que nos vengan a apoyar, que pasen, que si quieren dar una pincelada que van a ser bienvenidos también, obviamente. Cualquier tipo de ayuda, aunque sea moral, nos sirve también. Muy bien. Laura, felicitaciones por todo. Bueno, muchas gracias. Y muchas gracias a ustedes por acercarse y poder dar difusión a esto.